que le complicaba mucho la vida porque casi que vendía las regalías de su obra porque tenía que pagar las deudas. Entonces él se comprometía a escribir, vendía por entregas y por anticipado. Entonces mientras León Tostoy era un hombre acaudalado, un hombre aristócrata, pero digamos un hijo de la aristocracia más antigua y más exquisita, Dostoyevsky era un hombre que se jugaba la vida escribiendo, literalmente. Profesor, ¿y cómo se puede establecer una relación de Dostoyevsky con Puskin? Porque creo que hay un episodio muy interesante cuando él va y quita un velo de un monumento en Moscú donde se refirió y dio un discurso sobre el destino de Rusia en el mundo. Bueno, eso es los últimos años de la vida de Dostoyevsky, creo que es el último año precisamente. Precisamente Dostoyevsky se ha convertido en un punto de referencia de una autoridad ética, artística en Rusia impresionante. Y la sociedad rusa en ese momento está con muchísimas preguntas porque han surgido las asociaciones de terroristas, están grupos de nihilistas actuando, hay socialistas, hay liberales, o sea, hay una enorme controversia, hay una crítica muy fuerte del poder del zar. El zar ha girado hacia una política muy conservadora, ha influido por los sectores más conservadores del grupo que lo rodeaba, ha abandonado sus ideas liberales, la del año 61, el zar. Entonces la sociedad en ese momento es muy crítica de sí misma, profundamente comprometida la actividad de los profesores, incluso de los comerciantes, ¿verdad? De los empresarios, ¿no? Porque quieren una renovación para el país, quieren estar avizorando nuevos caminos políticos, nuevos caminos culturales, y no era fácil ser un líder intelectual en esa época, porque había muchos desacuerdos, porque había mucha crítica, acerva, fuerte entre ellos mismos, había mucho nihilismo, ¿verdad? Mucha incredulidad frente a la autoridad establecida o entre las que surgían. Pero Dostoyevsky los reúne a todos. Y los reúne precisamente con el discurso que él hace a la estatua de Pushkin. Había una asociación de intelectuales, de artistas, de líderes sociales, habían hecho como una recolecta de dinero para hacer una estatua al gran poeta de Rusia, que es Alexander Pushkin, ese poeta tan admirado por el escritor norteamericano Nabokov. Entonces, le piden a Turgenev y le piden a Dostoyevsky que hagan, en los días en que se va a inaugurar la estatua, que hagan discursos para que se refieran a los temas de la nación. Turgenev hace un discurso, pero ese discurso no produce tanto efecto, porque parece el discurso de un aristócrata escéptico, no como muchos, digamos, hay algunos pocos intelectuales o editores bogotanos, escépticos, ricos, cultivados, que todos lo miran por encima del hombro, que no creen en nada, ni en las ideas liberales, bueno, en nada, pero son elegantes y muy inteligentes. Entonces, así sonó un poco el discurso de Turgenev. Muy bien hecho, brillante, como siempre. Muy burgués. Usted lo ha dicho. Sonó muy bien. Ese discurso sonó, pues, de un hombre ya como en la cima de su oficio de escritor, pero no conmovió. Le toca el turno a los dos días a Dostoyevsky. Dostoyevsky, un hombre que ha recorrido todo este camino que hemos logrado un poquito revelar para que la audiencia se interese, por yo recomendaría Los Demonios. Yo creo que es la novela más, digamos, más contemporánea, y que en Colombia y en América Latina nos revelaría muchas cosas de todo esto que está ocurriendo en términos éticos. Con actualidad. Es una novela de actualidad para Colombia, Los Demonios. Yo la recomiendo, Los Demonios de Dostoyevsky. Aunque Dostoyevsky era un hombre muy creyente, profundamente creyente. Le apuesto que se agota hoy en la biblioteca de nuestra universidad. Recomiendo la regla Los Demonios. Va a transformar a quien lo lea en su concepto de la literatura. Entonces, están aguardando todos, va a ser el discurso de Dostoyevsky, en la plaza Puskin, donde hay una gigantesca estatua. Aquí los arquitectos de la Universidad Nacional, un grupo de arquitectos de la Nacional, se admiró mucho por una donación que hubo a la universidad de una estatua, pero precisamente por el tamaño, ¿no? Porque, digamos, la figura de Puskin es así, apolínea y titánica por lo que representó para la sociedad de su tiempo. Entonces, aguardan todos que cuando llegue Dostoyevsky y pronuncie su discurso, en esa estatua preciosa, monumental, que hay en una plaza gigantesca en homenaje a Puskin, que es un lugar de encuentro de enamorados, de descreídos, de amantes de la literatura, de negociantes. Pero todos van allá y le ponen un clavel a la estatua de Dostoyevsky, quien vaya a Moscú a ver esa plaza llena, mirando Puskin a los pies, los claveles vivos que le ponen de homenaje a sus lectores. Y entonces llega el turno de Dostoyevsky. Las palabras de Dostoyevsky durante... Era la época en que no había ni radio, ni televisión, la prensa. Era de lo que ocurría en el día y bajo el calor de las impresiones del día se escribía. Entonces, durante cerca de un mes, llegaron y llegaron elogios admirados, sorprendidos, críticos, acerca de las palabras de Dostoyevsky. Porque Dostoyevsky en el discurso sobre Puskin pudo reflejar lo que estaba ocurriendo con el corazón y con el alma de Rusia, en sentido literario. Porque se refirió a Puskin como el ser que mostraba todos los aspectos del alma humana, pero que era un escritor ruso que había logrado explicar, dar con la clave, por así decirlo, de las oscuridades, de la psique. Y lo dijo con una retórica, lo expresó con unas frases, lo manifestó con tal emoción, habló muy despacio, en voz muy sin subir el tono. Y había ese contraste entre la voz que aparentemente no estaba emocionada y la profundidad y la belleza retórica del discurso con el que él plasmó, lo que estaba ocurriendo en ese momento, que todos sintieron que eso era lo que esperaba escuchar Rusia. Fue un discurso que causó conmoción. Hoy en día se le cita mucho, y este escritor norteamericano, que recibió el premio a la mejor obra de la crítica norteamericana de hace diez años, por su gran trabajo de seis tomos sobre la obra de Dostoyevsky, y un capítulo, uno de los últimos capítulos del último tomo de su gran obra sobre la vida de Dostoyevsky, lo llamó así, Profeta con las palabras quema el corazón de los hombres. Y es una cita de un poema de Dostoyevsky, de Puskin, a quien veneraba Dostoyevsky, y a quien le hizo ese maravilloso homenaje, esa tarde de 1880, en la plaza, que entonces se llamó así desde entonces, Plaza Puskin de Moscú. Profesor Rubén Darío Flores, de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado hoy con el tema de Píodoro Dostoyevsky. No, Guillermo, gracias a ti que abres el espacio para estos temas, y para un escritor que tiene tanta vigencia como Dostoyevsky. Recomiendo nuevamente, de verdad, Los Demonios. Los Demonios. Muchas gracias, seguimos con buen análisis.